...en la que también ganaron Zaragoza, Osasuna, Racing, Mallorca, Español al Valencia y el Deportivo que derrotaba al Sevilla en la clasificación, los de Bersuster en cabeza con 19 puntos, dos más que el Barcelona, cuatro sobre Villarreal y Valencia por abajo El Real Madrid saltó al campo de Montjuic sabiendo que una victoria podría alejarle de sus rivales en la Liga pero sólo había pasado un minuto de partido cuando el Internacional del Español Riera remata un servicio desde el córner de Luis García Los blancos no dieron más señales de vida hasta la segunda mitad y sólo aparecieron como meros espectadores para admirar el golazo de Raúl Tamudo que supera a Casillas con un globo que pareció más propio del tenis Un golazo más para el máximo goleador de la historia españolista Los de Schuster seguían a lo suyo jugando mal y sin crear peligro Sólo en el minuto 90 llegó el tanto de los blancos en remate de Sergio Ramos en un saque de esquina pero ya no había tiempo para mucho más El Madrid sumó su primera derrota en esta Liga